Para celebrar el misterio de la Eucaristía, la iglesia tiene establecidas unas vestimentas especiales que debe portar el sacerdote y cada una de ellas con un significado particular. Por ejemplo, el alba. Es la vestidura que significa la pureza del bautismo. Al portarla el sacerdote como representante de la comunidad, está simbolizando la pureza del pueblo santo de Dios que se reúne a celebrar los misterios. El cíngulo. Ese pequeño cordón que el sacerdote ata en su cintura significa el voto de su castidad y de precisamente ponerlo al servicio de la comunidad cristiana y significa que el sacerdote ata y tiene dominio sobre sí mismo y sobre sus apetencias para celebrar los divinos misterios. La estola. Es la vestimenta más importante del sacerdote. En el caso de los demás sacramentos, se porta en el lado de fuera. En el caso de la eucaristía queda cubierta por la casulla, pero la estola significa la autoridad sacerdotal. Al llevarla siempre el sacerdote, está simbolizando que tiene la autoridad para ejercer en el nombre de Cristo su ministerio. Y la casulla, que es la vestimenta festiva, que va sobre todas las demás ropas litúrgicas, que significa el manto de fiesta o el yugo suave ligero que lleva a Cristo y que el sacerdote porta, que representa todas las penas y las cargas de la comunidad llevadas al altar de Dios. Vivir la eucaristía es conocer en profundidad cada uno de los elementos que conforman este misterio que vivimos en la fe de la iglesia.